¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación a la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas. El día de hoy yo les voy a platicar acerca del tema que realicé durante mi instancia en el doctorado. Y bueno, lo titulamos así, retorno del estado viable no cultivable en Pseudomonas Pútida, KT 2440. Y bueno, mi nombre es Lilia López y les voy a empezar a platicar acerca del tema. Para ello, primero les voy a platicar de las bacterias promotoras del crecimiento de plantas. Estas constituyen un grupo de bacterias de diversos géneros que por medios diferentes, por diferentes mecanismos, mejoran el crecimiento y el rendimiento de las plantas. Estas pueden tener actividad biofertilizante, fitoestimulante, rizorremediador y biopesticida. Como vemos en la imagen, es a través de diversos mecanismos, ya sean directos o indirectos, que ejercen estas actividades, estas funciones. Mecanismos directos tales como lo son la fijación biológica del nitrógeno, la síntesis de fitohermonas, la producción de sideróforos, entre otros. Y los mecanismos indirectos, por ejemplo, la producción de antibióticos que van a ayudar a combatir a los patógenos. Y bueno, también la producción de toxinas y de enzimas líticas que le van a ayudar a la planta para que esté lejos de los patógenos. Y bueno, estas PGPB se han utilizado para la formulación de inoculantes bacterianos. Y bueno, esto con la intención de disminuir el uso de biofertilizantes químicos, que como ya sabemos vayan en el suelo y pues en el ambiente. Bueno, estos inoculantes bacterianos tienen la capacidad de favorecer el crecimiento de las plantas, de ayuda a que la absorción de nutrientes aumente y a reducir sustancias tóxicas. Como vemos aquí en la imagen, del lado, de su lado izquierdo, está la planta que no recibió en este caso un inoculante. Y del lado derecho está la planta con el inoculante. Vemos cómo se incrementan las raíces de la planta y cómo se ve, están incluso un poco más grandes. Y bueno, sin embargo, para que estos inoculantes bacterianos sean capaces de funcionar o de ayudar al crecimiento de las plantas, deben de cumplir ciertas características, tales como que tienen que poder interaccionar entre sí y bueno, tienen que resistir ciertos factores ambientales. Por ejemplo, los cambios de temperatura, de pH, de salinidad y de la limitación de agua o de secación. Y vamos a platicar exclusivamente de la desecación, de la limitación de agua. ¿Qué es lo que provoca en los microorganismos? Bueno, la falta de agua limita la actividad y la supervivencia de los microorganismos y por lo tanto el inoculante puede no tener una buena actividad, no ayuda a la crecer a las plantas. Y bueno, ¿qué es lo que ocasiona la desecación en las células? Aquí en esta imagen podemos ver que bueno, a la parte de arriba tenemos la célula en condiciones óptimas, por así decirlo, y hacia abajo en desecación cuando lo apunta, vemos una célula ya retraída, vemos que ha perdido volumen citoplasmático y que se ha contraído, y bueno, que también provoca baja presión de emergencia, y el área de superficie pues se vuelve más pequeño, como lo vemos ahí en la imagen, en la figura. También provoca estrés fisiológico, como es, ¿a qué se refiere? A la pérdida de la integridad de la membrana, a los fugas de componentes intracelulares porque la integridad se ha roto, o se ha roto la membrana y sale, ¿no? A la interrupción del potencial y único de la membrana, como está comprometida su integridad, pues no hay esta actividad. Y bueno, incluso hasta la desnaturalización de las proteínas de la membrana. También provoca un estrés bioquímico. ¿A qué nos referimos? A que las células desecadas, cuando están en estrés, provocan el incremento de especies reactivas de oxígeno. Y estas especies reactivas de oxígeno lo que van a hacer es destruir proteínas, macromoléculas, van a dañar el DNA, le van a provocar modificaciones, oxidaciones y demás. Y bueno, también va a desnaturalizar proteínas, como lo mencioné. Y bueno, aunado a esto, también se ocasiona un estrés metabólico. Y bueno, aquí lo que nos menciona es que, por ejemplo, se interrumpe el transporte de metabolitos a través de la membrana porque está comprometida. Y bueno, también se alteran algunas vías metabólicas. Y entonces la célula está como en un estrés que no le es posible manejar. Incluso cuando este es demasiado y no tiene los mecanismos para soportarlo, pues esta célula pues muere. Sin embargo, por el lado contrario, también hay bacterias que son capaces de resistir la desecación. Y estas bacterias van a tener la capacidad, como lo vemos en la figura 4, que van a poder entrar a un estado como de cese de dormencia. Y posteriormente van a recuperar su actividad. Como vemos en el gráfico, se puede ver como la célula va como pasando a diferentes estados. Que va perdiendo su actividad o bajan, disminuyendo su actividad hasta cuando está en desecación, está como en un estado dormido. Y posteriormente, cuando hay una rehidratación, esta vuelve a realizar sus actividades comunes y sus funciones comunes. Por lo que a estas bacterias se les domina tolerantes. ¿Y qué mecanismos ocurren durante la tolerancia a la desecación? Bueno, se ha visto que algunos de ellos son, por ejemplo, los cambios de los folipidos de la membrana. Y que estos incluso hasta se incrementan y se cambian por otros diferentes, ¿no? Es un cambio que realizan estas bacterias cuando están bajo un estrés osmótico, desecación, hídrico y demás. Y bueno, también se ha visto que se sobreexpresan las maquinarias encargadas de la síntesis de exopolisacáridos o de proteínas de transporte. Y de otros exopolisacáridos, ¿no? Como la celulosa, el alginato y demás, se poniendo la bacteria. Así como la expresión o el incremento de genes involucrados en el transporte de solutos compatibles y transporte de osmónitos. Y esto es para precisamente mantener la regulación osmótica de la célula. Y bueno, también como se ha visto que se incrementan las proteínas chaperonas que van a estar unidas a ciertas proteínas para que estas no se degraden por acción de la desecación. Así está, Victor, otras proteínas que se van a ir a DNA y lo van a estar protegiendo de las oxidaciones provocadas, por ejemplo, por las especies reactivas de oxígeno. Y a la vez, para contrarrestar el incremento de las ROS o las especies reactivas de oxígeno, van a sintetizar proteínas con función antioxidante. Y bueno, como esto, podemos ver algunos otros mecanismos que son capaces de ayudar a resistir a esta desecación. Aparte de estos mecanismos, existe otro que ha sido poco estudiado. Este es el estado viable no cultivable. Y bueno, este estado viable no cultivable se caracteriza porque los microorganismos ya no van a crecer en medios convencionales. O sea, no lo vamos a tener en placa, en sólido ni en líquido. No lo vamos a recuperar en medios convencionales. Sin embargo, se ha visto que aunque no crecen estos medios, estas células no han perdido la integridad de la membrana. Mantienen cierta expresión de genes, de proteínas y de macromoléculas bajo una actividad metabólica disminuida. Es decir, que están como un poco pausadas. Y bueno, ¿cuándo sucede esto? Cuando, por ejemplo, estos microorganismos se enfrentan a condiciones adversas o a un estresor. ¿A qué me refiero como condiciones adversas? Como desecación, limitación de nutrientes, presencia de antibióticos, cambios de temperatura extremos, entre otros. Y bueno, como podemos ver en la figura 6, vemos que hasta arriba tenemos la célula activa creciendo en un medio convencional. Y si podemos ver, la actividad metabólica conforme disminuye y se incrementa el estresor o la condición adversa, estas células van dejando en crecer medios convencionales hasta que pierden la cultivabilidad. Pero la característica de estas es que una vez retirado el estresor o la condición, resucitan. Así les denomina, ¿no? Que resucitan. O bien se retornan de ese estado viable no cultivable. Tienen que cumplir esta característica, claro, para saber que sí se mantuvieron viables en este periodo, ¿no? En este lapso. Y bueno, ahora les voy a preguntar nuestro modelo de estudio, que es pseudomonas putida C.T. 2440. Y bueno, pseudomonas putida es una bacteria gram negativa, es aprofita, se encuentra en el grupo de las gamas protobacterias. Tienen la capacidad de colonizar las raíces de algunas plantas, como lo son el maíz, el trigo, la fresa, la caña de azúcar, las espinacas. Y se ha visto que su actividad va sobre todo a la degradación de compuestos xenobióticos. Es una bacteria poco tolerante, esto lo mencionaron pasos rojas y muñodos rojas. Es poco tolerante a la desecación ambiental y a la ofilización. ¿A qué se refieren con esto? En nuestra figura 7, del lado derecho, pueden ver cómo graficamos la tasa de supervivencia bacteriana o BCR que viene expresada ahí, BCR, conforme el paso de los días, ¿no? Conforme los días de desecación. Y bueno, en este ensayo, estos microorganismos se meten a desecación controlada a 30 grados centígrados y a 50% de humedad y cada tercer día se hace el conteo de unidades formadoras de colonia, tras una rehidratación de 20 minutos. Entonces, como vemos, al día 12 o al 15 ya no se encuentra en placa, ¿no? Ya no la vemos. Y por eso se creía que era poco tolerante la desecación, porque como ya no la encontramos en placa, no aguanta la desecación. Sin embargo, pasos rojas en 2019 se dio cuenta de que esto no ocurre. Más bien lo que pasa es que pseudomonas putida utiliza el estado viable no cultivable cuando se encuentran a estrés por desecación. Es una estrategia de carisma de supervivencia. ¿Y esto cómo lo vio? Bueno, pues justo al día 18, después de 18 días de desecación, el día 18, en lugar de rehidratarla a 20 minutos, agregó los intervalos de rehidratación de 3, 6 horas, 9 horas, 12 horas, hasta 24 horas, y se dio cuenta que a las 24 horas la voy a recuperar en placa. Entonces, de esta forma, se llegó a la conclusión de que esta bacteria utiliza este estado. Y a las 24 horas ocurre un retorno del estado viable no cultivable, por ejemplo, al quitar el expresor de la desecación. Y bueno, ¿cuál es la justificación de nuestro trabajo? Es que la productividad agrícola se ha visto beneficiada por la introducción de inopulantes microbianos y por la disminución del uso de químicos que provocan daño en el suelo y en el ambiente. Sin embargo, un aspecto esencial para el éxito de estos inopulantes es que estos promueven el crecimiento vegetal, pero radica en que estos microorganismos puedan sobrevivir a condiciones adversas propias de un cultivo. Estos microorganismos emplean diversas estrategias para mantener su viabilidad aún en condiciones de poca disponibilidad de agua. Peputida utiliza el estado viable no cultivable como mecanismo de supervivencia en la desecación ambiental. Sin embargo, el proceso ha sido poco estudiado hasta ahora. Tanto el ingreso, el estado, los montes que están estados y el retorno hasta cuando se revierte. Por eso en este estudio realizamos un perfil transcriptómico de Peputida a posterior al proceso de secación y rehidratación con la finalidad de terminar los genes, en este caso de los que están involucrados potencialmente en el retorno del estado viable no cultivable. Y bueno, nuestro objetivo principal era identificar los genes involucrados en el retorno del estado viable no cultivable en células desecadas y rehidratadas de pseudomonas, Peputida, KT-24. Para ello determinamos los genes que estaban diferencialmente expresados durante el proceso de desecación de 18 días y rehidratación corta o de 20 minutos, que es cuando no se recupera placa. Y también se realizó el análisis de la expresión diferencial de las células desecadas 18 días, rehidratadas 24 horas cuando ya se recupera en agua o prolongada. Y bueno, además evaluamos unos mutantes y vimos su comportamiento. Así como, bueno, intentábamos determinar los genes que estaban involucrados en el retorno del estado viable no cultivable. Para ello, este ensayo de desecación y rehidratación se realizó de esta forma. A partir de un cultivo de toda la noche overnight, se lleva un matraz a una densidad óptica de 0.01. Se coloca esta densidad y se deja crecer toda la noche en cierto volumen que nosotros elijamos. Y bueno, se deja toda la noche y cuando llega a fase estacionaria, que es más o menos una densidad óptica de 4 o 5, 4.5, este cultivo se separa el pellet del LLB gastado. Este pellet finalmente lo lavamos dos veces y posteriormente lo resuspendemos en el volumen inicial con agua. Posteriormente se homogenizan las células en el agua y se colocan en pequeñas alicotas de 500 microlitros que van a ir tapadas con un algodoncito para que permita la evaporación del agua. Y bueno, el día 0 va a ser el día antes de que... O el día 0, o antes de la desecación, va a ser el día antes de meter las muestras a una incubadora. Y bueno, ese día 0 lo podemos denominar también como células no secadas o... O células sin secadas, ¿no? Y bueno, posteriormente estas alicuotas se meten a una incubadora donde se va a controlar la temperatura y la humedad a 30 grados centígrados de temperatura y 50% de humedad relativa. Este... Y cada tercer día se van a sacar tres alicuotas para hacer el triplicado. Y bueno, aquellas que ya perdieron el volumen de 500 microlitros se van a volver a reconstituir con 500 microlitros. Se van a homogenizar y se va a hacer la cuenta cada tres días. Acabo de recargar que esta rehidratación son los intervalos que comentaba anteriormente, ¿no? Que son 20 minutos o en el caso de 24 horas es hasta el día 18. Y bueno, de esta manera obtenemos la tasa de supervivencia bacteriana. El número o el logaritmo de las UPCs después de la desecación con respecto al logaritmo de las UPCs después de la desecación. Es una manera de sacar una relación sin que vayan las UPCs como tal, ¿no? Y bueno, nuestros resultados. Aquí lo primero que podemos ver es que volvemos a determinar la supervivencia de P-Putida al proceso de desecación y rehidratación tanto de 20 minutos como 24 horas. Y bueno, en esta figura 9 podemos ver que está graficada la tasa de supervivencia bacteriana con respecto a los días de desecación. Y en nuestro caso vimos que al día 15, a la 12 y 15, ya no se recuperaba en pleca. Es decir, que estaba en su estado viable, no cultivable. Entonces, a partir de esto, de este ensayo, se toman muestras del día 0, que va a ser el día antes de meter las células a desecar o células no desecadas, también creo que lo pueden decir. Y 18 días después, rehidratación de 20 minutos. 18 días de desecación más la rehidratación de 20 minutos. Y la otra condición va a ser el día 0 como control y la condición evaluada va a ser 18 días de desecada y rehidratada 24 horas. Aquí en el lado derecho pongo las dos condiciones que decidimos evaluar. Entonces, nuestro control siempre va a ser el día 0 o las células no desecadas y va a ser, en estos primeros chips, va a ser las muestras de 18 días de desecada y 20 minutos rehidratada. Y por el contrario, el otro chip va a ser células no desecadas con respecto a células desecadas rehidratadas 24 horas. Y bueno, ¿qué fue lo que se obtuvo de este...? Ah, bueno, se realizó un micro reloj y de esta manera se encontró el transcriptoma que ocurría en esta situación, ¿no? En este caso. Y bueno, ¿qué fue lo que se encontró? Aquí les muestro el perfil transcriptómico de las células desecadas y rehidratadas tanto de 20 minutos como de 24 horas. En la figura 10, en el lado A, vamos a tener el resultado de desecadas 18 días rehidratadas 20 minutos y del lado A, vamos a tener las células desecadas 18 días y rehidratadas 24 horas. La parte estadística de este trabajo se realizó en la plataforma Almacén que, bueno, tiene la herramienta de análisis comparativo donde se realizó, donde se normalizaron y se ajustaron y demás y donde se eligieron aquellas genes diferencialmente expresados a los que cumplían los parámetros de tener un fall change o un número de veces que se expresa mayor a 2 y menor a 2. Una intensidad promedio, una intensidad señal promedio de 64, mayor a 64 y el valor de P de 0.05. Y bueno, en las dos gráficas van a haber puntitos naranjas y puntitos, digo, grises y puntitos azules. Los grises son aquellos que no cumplieron estos parámetros por lo que no están diferencialmente expresados y los azules son los que sí cumplen con estos parámetros. Del lado A, de nuestras células desecadas y rehidratadas 20 minutos, pues podemos ver que solo tuvimos 6 genes diferencialmente expresados aquí. Mientras que para la condición de 24 horas de rehidratación tuvimos 191 genes diferencialmente expresados, 148 inducidos y 43 reprimidos. Y bueno, voy a platicarles primero del primer ensayo, ¿no? De los 20 minutos de rehidratación. Ah, bueno. Este, se realizó un análisis comparativo de ambos resultados, de tanto... Tanto si había genes que se encontraban en las dos condiciones y bueno, solamente se encontró que solo uno de ellos está presente tanto a 20 minutos como a 24 horas. Y bueno, este gen es de los inducidos. Este es el gen 1776 que más adelante platicaremos. Y bueno, centrándonos en los genes de la condición de 20 minutos desecadas 18 días y rehidratadas 20 minutos con respecto al día cero, porque obtuvimos estos 6 genes. Y bueno, estos genes son los siguientes. El 256 que es un oxiderreductasa, en la tabla lo podemos ver. El 880 que es un transportador ABC. El 1446 que es un receptor dependiente de TOMB. Ajá. El gen 262 que es una porina de tilo en glicol. El gen 1676 que es una proteína de unión a periplasma. Y el gen 3451 que es una proteína hipotética. Bueno, acá es destacar que todas estas funciones son hipotéticas, ¿no? Hasta que no se... Putativas. Hasta que no se demuestre que realmente tienen una función. Como su nombre lo dice, ¿no? Y bueno, se realizó la clasificación ontológica de estos 6 genes con respecto al proceso biológico, o el WID biológico, la ontología genética de proceso biológico. Y bueno, para ello se realizó la búsqueda en la base de datos pseudomonas database y en la base de datos de ECOCIC, de ECOLE. Y bueno, de estos 6 genes, solo obtuvimos la clasificación de 3, ¿no? Que nos dice que 2 son transportadores y 1 forma parte de un proceso de óxido reducción. Y bueno, nuestro... El siguiente paso que realizamos fue validar por medio de RT-PCR o PCR en tiempo real. Y es que realmente nuestros resultados del microarreglo eran válidos, ¿no? Si esto realmente estaba ocurriendo. Y bueno, para ello, realizamos a... Medimos 4 condiciones por RT-PCR. Las barras en rojo corresponden a las muestras, a RNA de muestras de células no desecadas, o células del día 0, ¿no? Las barras en verde corresponden a las células desecadas 18 días, pero no hidratadas. Esto para evaluar la condición que semejaría a lo que ocurre en el estado viable no cultivable. Y bueno, las barras en azul son muestras de células desecadas 18 días y hidratadas 20 minutos. Y las barras en amarillo son desecadas 18 días y hidratadas 24 horas. Y bueno, como podemos ver, tomando en cuenta las barritas rojas, quiere decir que ninguno de estos genes se expresa durante el estado no desecado, el estado normal, ¿no? Y bueno, lo que vimos, lo interesante, es que el gen 2676 y 2662, que son los que están señalados con las flechitas verdes, estos dos genes se expresaron en mayor proporción con respecto al resto de los genes analizados por RT-PCR. Y bueno, lo que vimos también, y se nos hizo muy interesante, es que en la condición de las barras verdes de las células desecadas 18 días y no hidratadas, que mencionamos que es como una condición del estado de la neocotriole, pareciera que se expresan en mayor proporción que en las otras condiciones, ¿no? Esto nos llamó mucho la atención, porque pareciera que estos dos genes están activos durante el proceso de desecación y aparte durante la rehidratación, que podrían jugar un papel muy fundamental tanto en el estado viable de la neocotriole como en el retorno del estado. Y bueno, las barras, bueno, a los 20 minutos se continúa expresando, y a las 24 horas también, o sea, en las tres condiciones se expresa, ¿no? En menor o en mayor proporción, pero se siguen expresando, lo que quiere decir que tienen un papel importante. El gen 1446, que corresponde al receptor dependiente de ton B, como vemos, también se expresa en la condición del estado de viable neocotriole, y se incrementa a los 20 minutos y posteriormente a las 24 horas baja un poco su expresión, pero también se está expresando, ¿no? El gen 0256 tiene unos niveles de expresión más bajos, pero sin embargo también tiene una expresión, ¿no? Y vemos que este, por ejemplo, va disminuyendo su expresión con respecto al tiempo que se va hidratando, o sea, cuando no está hidratada está mayor, está más elevado el nivel de expresión, y cuando este va aumentando, de 20 minutos a 24 horas, va disminuyendo. Y nos podría decir que este gen participa más sobre todo en el estado de viable neocultivable, haciendo que eso es una de nuestras preguntas, ¿no? Y bueno, el gen 3451, que vemos que también mantiene una relación un poquito expresada, y el gen 0880, que no está señalado como blechita, este gen no presentó una expresión diferente a nuestra condición no desecada, ni a nuestro gen normalizador, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir es que realmente este gen, probablemente en el momento en que lo tomamos, tomamos la muestra, no está expresando, o no se expresa y pudo haber sido un error del microarelo, ¿no? Y bueno, aquí nos quedamos con la duda de, ok, estos genes están presentes en el retorno, pero ¿qué tan importantes son? ¿O qué papel tienen? ¿O van a alterar tanto el estado de viable neocultivable, o van a alterar el retorno del estado de viable neocultivable? Y bueno, para ello, la única forma de conocerlo era a través de mutantes. ¿No? Y bueno, las mutantes nos las donaron el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Estación Experimental del SIDIN. Y bueno, esta colección la tienen en una, es una colección que se realizó, estos mutantes se realizaron por transposición, y bueno, casi tienen una mutante por cada gen presente en el genoma de pseudomonas. Y bueno, la información de la posición de la mutación, o donde cayó el gen de inserción de la canalicina, viene en esta base de datos. Y bueno, de los seis genes que comenzamos a estudiar, que eran los genes diferencialmente expresados según el microarelo, solamente nos pudimos conseguir cuatro. Cuatro de las mutantes, este, que correspondían al gen 0256, 0880, 1446 y 3451, si se dan cuenta. No tenemos las mutantes del gen 2662 y 2676, que corresponden a la purina y a la proteína de membrana, que son los que tuvieron mayor nivel de expresión. Y bueno, lamentablemente, pues no la tenían, no la tienen, no sabemos por qué, este, no se encontró, no la tienen. Y pues por esa parte ya no pudimos continuar el análisis, ¿no?, de estos dos mutantes en estos genes, ¿no? Bueno, y continuamos nuestros ensayos con estas cuatro mutantes. Les realizamos una pequeña identificación molecular ahí en el laboratorio para, haciendo la PCR-16S y haciendo un patrón de restricción, el cual nos debería de concordar con la, nuestra CEPATIPO, ¿no?, con el pseudomonospecidaca 2440. Y como lo ven en la figura 14, pues correspondía el patrón de todos estos, por si venía alguna contaminación. Y bueno, realizamos la evaluación de la supervivencia de estas mutantes al proceso de desecación, en este caso de rehidratación 20 minutos, durante 18 días. Y como podemos ver en nuestra gráfica 15, que igual se grafica la tasa de supervivencia bacteriana con respecto a los vías de desecación. Y como podemos ver, la mayoría de ellas, tres de ellas, se comportan de una manera muy similar a la CEPATIPO, ¿no?, a la wild-type que la monospecidaca. Y el día 15, entre el día 15 y el día 18, la tasa de supervivencia cae a cero. Excepto por una, por la mutante que corresponde a la inserción en el fin 1446. Y como vemos en el gráfico, que es la línea gris, al día 18 todavía no está en cero. Entonces, esto nos llamó mucho la atención, porque creemos que tal vez esta mutación sí está afectando, sobre todo la entrada al estado viable no cultivable, porque no cae, no cae a cero, ¿no? Y bueno, sobre este gen, que es un receptor dependiente de tombe, podemos plantear la idea de que como está este gen interrumpido, por lo tanto no, hay mucha cantidad, o sea, si disminuye la cantidad de hierro que ingresa a la célula, y esto podría haber, de cierta manera, disminuido las reacciones de Fenton y el ROS, ¿no? Las especies reactivas de oxígeno que se generaron durante la desecación. Y bueno, podríamos creer que esto, de cierta manera, afectó al ingreso al estado viable no cultivable. Pero más adelante lo platicamos. Y bueno, y la evaluación de la supervivencia de las mutantes a desecación, rehidratación 24 horas, las tenemos aquí en la tabla, en la línea de BCR, la fila de BCR, vemos que realmente no hay una diferencia significativa con respecto a su monasquíntida, por lo que no pareciera que ninguna de las mutaciones es realmente esencial, ¿no? Tanto para el retorno y como para el ingreso, exacto por lo que hace 46, que bueno, puede tener ahí cierta actividad o funciones que le estén permitiendo entrar de manera tardía o no entrando, ¿no? Y bueno, también se evaluó la integridad de la membrana de la cepatipo y las mutantes a través de este kit que se llama Libendet y este kit consta de dos fluoróforos. Estos fluoróforos, el primero es el cito 9 y este fluoróforo tiene las células de verde a cierta longitud de onda, que son las que podemos ver ahí en las fotografías. Y también del fluoróforo yuduro de propidio, que este se internaliza dentro de las células cuando la membrana se encuentra dañada. Y bueno, estas dos se miden a diferentes longitudes de onda, son visorias en diferentes longitudes de onda y posteriormente se realiza la unión de las dos fotografías para obtener lo que vemos aquí. En cuanto a toda la fila de arriba, dice que las células no secadas, es decir, todas fueron el día cero para tanto la tipo como para las mutantes. Entonces, como podemos ver, están la mayoría en verde porque no están en una condición, pues, adversa, ¿no? O estresante. Por eso vemos que la mayoría están en verde. Pero cuando podemos ver las fotografías de abajo, que son las células desecadas 18 días y rehidratadas de 20 minutos, podemos ver que prevalecen las células teñidas de rojo, es decir, que tienen cierto daño a la membrana, ¿no? Especialmente la fotografía correspondiente a la cepa 1446, podemos ver que tiene ciertas células teñidas de verde, lo que nos da a entender que, como lo mencionamos antes, ¿no? No todas, parecería que no todas las células tienen un daño y justas es que no tienen un daño o que se están valiendo de que no se internalice tanto hierro. Que tengan como que esa capacidad de sobrevivir y sea lo que hemos visto en la placa, ¿no? De por qué crece. Sin embargo, bueno, esto todavía sigue siendo una especulación porque nos haría más falta hacer más estudios para ver si realmente es lo que sucede o que realmente está pasando con el gen 1446. Y, bueno, aquí ya les pongo de una manera más sintetizada. La ubicación y la posible función que tienen estos genes, ¿no? Estos seis genes. Bueno, pongo también el 880, aunque pareciera que no se... Más bien no se expresa. Y, bueno, el gen 3451, que es una proteína hipotética con función desconocida, no tiene ningún dominio conocido tampoco con el cual podamos inferir posible y imposible función, ¿no? Y, bueno, los genes que están en rojo, circulados con rojo, son el G2662 y el G2676. Y, bueno, estos dos genes, ya haciendo un análisis genómico, bueno, en sílico, se encontró que forman parte de un clúster de transportadores ABC. Como los podemos ver, están resaltados en negritas los dos genes. Y, bueno, se cree que todo este clúster está regulado por PETR, que es el G2665, que está en rojo, que es un regulador transcripcional LUX-R. Esto todavía es como se infiere, ¿no? No se ha probado si realmente esto sucede. Y, bueno, lo que sí se ha visto es que se cree que todo este clúster se dedica al metabolismo de alcoholes, de cadena media y de polioles, ¿no? Que van a, como, bueno, como el butanol, como el glicerol y como el entilenglicol, que van a ayudar al metabolismo de estos, ¿no?, a procesarlo. Y, bueno, en este caso, viendo que forman parte de este tipo de transportadores, se puede llegar a inferir que estos dos genes participan probablemente en el almacenamiento de solutos compatibles. Podrían ser polioles o podrían ser de otro tipo, ¿no? Y, bueno, por eso es que estarían activos durante el estrés por desecación, como lo mencionó. Durante el estrés por desecación también hay un estrés osmótico por la desregulación que hay. Entonces, estos ahí estarían ayudando como a compensar, ¿no?, esa regulación osmótica. Y también, durante la rehidratación, tanto corta como larga, como es con agua, pues también podría ser que están, pues, participando en esa parte, ¿no? Que están manteniendo cierta regulación osmótica. Sin embargo, para conocer un poco más, pues habrá que seguirlas estudiando. Y, bueno, lo que sí nos pareció interesante fue que solamente un gen se detectó en las dos, por las dos técnicas, tanto por microelegios como por RTCU-PCR. Y, bueno, esto podría ser, pues, interesante, porque en ambas, porque en microelegios pudimos haber perdido algunos genes, ¿no? pero sí es interesante que lo hayan captado y los otros no. Y, bueno, el gen 1446, que es un receptor dependiente de ton B, esto, sabemos que durante la desecación y tanto en la rehidratación, hay limitación de nutrientes, lo que probablemente está afectando la respuesta estricta, la está activando. Y, a su vez, incrementando la posa de pentafosfato de guanosina. Este pentafosfato resulta que induce la expresión de los transportadores dependientes de ton B. Y, bueno, estos transportadores captan sideróforo, hierro, vitamina B12, quelatos de níquel, carbohidratos y es lo que se ha reportado, ¿no? Y, bueno, se cree que podrían estar captando este ejemplo y estar cantando hierro. ¿De qué forma? La verdad, todavía estamos también por estudiarlo, ¿no? Y, bueno, lo que sí es que se ha visto que en vibrio para los moníticos y vibrio cólera, este, se vio que en un transcriptoma de estos, cuando hay, este, en el estado viable no cultivable, se vio que se sobreexpresan los sistemas de transporte de hierro en ambos. Y, por otro lado, en otro estudio con salmonella enterical, se vio que agregando al medio donde está salmonella en estado viable no cultivable, cuando la añaden, añaden peroxamina E, o sea, contiene hierro, este estado se revierte, o sea, como si fuera una molécula señal para retornar del estado. Entonces, podría ser que está internizando hierro, creemos que en parte porque es una estrategia, porque como los niveles altos de especies reactivas de oxígeno podrían estar oxidando los cofactores de hierro de muchas enzimas, entonces, puede que requiera en ese momento internalizar hierro para sustituir ese hierro oxidado y continuar con su metabolismo que se ha pausado o disminuido, pero continuar, Esto podría ser una respuesta, ¿no? De qué es lo que está haciendo Tom B en la rehidratación de 20 minutos. Y por otro lado, el gen 0256 que corresponde a un óxido reductasa, este gen, este gen, bueno, se ha visto que estas óxido reductasa en moblidopterina, hay una reportada de E. coli que se denomina YET-Y, el gen, y bueno, se ha visto que esta proteína ya, en proteína, forma parte de un sistema enzimático MSRPQ encargado de reparar proteínas que contienen sulfoxido de metunina cuando hay daño por especies reactivas de oxígeno y cloro. Entonces, si recordamos, este gen va disminuyendo su expresión conforme sale del estado viable no cultivable, ¿no? Lo que nos podría decir que tal vez está participando en esta parte del estado viable no cultivable reparando ciertas proteínas para continuar con o despertar, ¿no?, el metabolismo. Y bueno, sin embargo, todos estos, cinco, cinco genes, sería muy interesante continuar con ellos y ver si realmente los GEMI de 162 y 2676 son realmente de tanta importancia para el estado como para el retorno, ¿no? Sería muy interesante continuar con eso. Y bueno, ahora nos vamos con los resultados del perfil de rehidratación, digo, en la secación 18 días, rehidratación de 24 horas donde obtuvimos 191 genes diferencialmente expresados, 148 inducidos y 43 reprimidos. Regresó la clasificación ontológica en la categoría de proceso biológico solamente para estos 191 genes y se clasificó dependiendo de su término go-id. De estos 143 genes, 148 genes, solamente se obtuvo el 57% de los términos go-id y solamente ese 57% se pudo clasificar. Así que nos quedan pendientes los otros 43 para ver realmente cuál es su posible función, ¿no? de estos genes que sí se clasificaron resalta que el proceso de transporte, de óxido reducción, de regulación de la transcripción y procesos biosintéticos son los procesos con mayor enriquecimiento o abundancia de genes, ¿no? O sea, de estos 191 puede, estos, o sea, de estos 148 genes la mayoría forman parte de esta categoría, ¿no? Pero es cualidad a su posible función. Y bueno, aquí les presento este modelo también de la ubicación de la posible función de los genes que vamos a ver aquí en un perfil de 24 horas. Y bueno, empezando con el grupo con mayor número de genes que fue el grupo de transporte, cabe mencionar que eso es transporte y la mayoría eran ABC, el transporte ABC de aminoácidos, ¿no? Y bueno, estos transportadores de ABC podrían estar ayudando a la acumulación de osmolitos como polioles, aminoácidos y sus derivados y efectivos que podrían estar en el medio, ¿no? Y de esta manera como interna, internalizarlo a la célula y así tener una función de osmolito, ¿no? O de soluto compatible. Y bueno, lo que se ha visto en pseudomonas florescens es que cuando se encuentran en ambientes altamente salinos acumula justo alanina, glicina, ácido glutánico, terina, triolina y aspartato como estrategia para mantener su regulación osmótica. y bacillus subtilis cuando están en estrés osmótico induce los sistemas de transporte de los moritos pero de prolina y glicina y glicina betaina, ¿no? También para mantener su regulación por lo que estos genes podrían, digo, ajá, estos genes, estos transportadores podrían estar teniendo esta función, ¿no? En cuanto al estado viable no cultivable se ha visto que en esquiritia coli o esquiritia coli cuando algunos aminoácidos se agregan al medio comienza el retorno al estado viable no cultivable en el coli, ¿no? Y que aminoácidos por ejemplo la leucrina, la glutamina, el metionina y la acrolina, ¿no? Y en vibrio para hemolíticos se ha visto que estos transportadores ABC de aminoácidos se inducen mayormente en el estado de retorno que con respecto al estado viable no cultivable por lo que pareciera que son necesarios para esta parte, ¿no? Y bueno, otros genes de transporte que los engloban aquí son por ejemplo el gen 14 42-16 que es de transportador de peptido cíclico, el transportador de flujo de auxina transportador de resistencia a fármacos y bueno, proteínas asociadas a transporte. Y bueno, se cree que también estos pueden estar participando en el incremento de la absorción de nutrientes o en el intercambio intra-vestracelular ya sea de productos tóxicos y bueno, excreción de otros productos del metabolismo. Ahora, el segundo grupo es el grupo de procesos de óxido de reducción en el cual tenemos aquí del lado derecho en azul unas óxido reductasas hacia abajo tenemos unas proteínas con actividad de autoincidante y hacia arriba un antiportador de potasio y protón. Y bueno, estos procesos de óxido de reducción como les menciono engloban óxido de reductasas como la chiquimato 5 de cirrogenasa o el gen PP3768 y bueno, este gen se encuentra en la vía de la biosíntesis de los aminoácidos penilalanina, tirogina y triptófano. Podríamos impedir que probablemente está habiendo síntesis de nuevo de aminoácidos ya sea para que funcione o tenga una función como absolutos compatible o bien para sobrellevar al estrés o bien podrían ser como para aprovecharlos como nutrientes. Aquí tenemos por ejemplo esta vía donde en rojo están los tres aminoácidos que se sintetizan y en el cual forma parte de este gen en la cascada de la síntesis. El gen 4064 que es una isobaleril coa deshidrogenasa esta por otro lado participa pero en el catabolismo de la leucina y esto podría ser que a partir de este catabolismo la célula pueda estar obteniendo fuentes de carbono como nutrientes porque como recordemos que en el medio no hay por qué eso los agua. el resto de los genes encontrados en este grupo son proteínas con actividad antioxidante como la gluturridoxina la proteína con dominio de hidroxina y bueno estas principalmente su función sería disminuir las especies reactivas de oxígeno que se acumularon durante el estado de secado y durante este estado hídrico de estresismo y bueno también un antiportador el gen 05066 que es un antiportador de potasio y protón y bueno en Ecoli se ha visto que cuando hay baja osmolaridad lo que hace es internalizar a través de estos antiportadores potasio y lo utiliza como un soluto compatible cuando está este estrés de bajos por lo que podría ser que esta podría ser una de las funciones que está teniendo este gen y en rojo hacia abajo tenemos los reguladores regulados TTR que forman parte del grupo de la regulación de la transcripción y bueno estos reguladores TTR la mayoría de estos eran este tipo de regulador y bueno se ha visto que estos reguladores ayudan a los microorganismos que son expuestos a cambios ambientales y adaptaciones y están activos en estos tipos de microorganismos y bueno se ha visto que regulan genes de resistencia de biosíntesis de antibióticos de formación de biopelícula de respuesta a estrés de bombas de expulsión de metabolismo entonces podría ser que estos reguladores TTR están de cierta forma regulando el resto de los genes que tenemos aquí expresados a las 24 horas que podrían estar haciendo algún este influyendo en la expresión de alguno de estos genes y bueno otros reguladores que también se encontraron en este grupo fueron ELISR ARAC MARA GNTR y LUXR y bueno estos participan en diferentes procesos como estrés oxidativo como resistencia de antibióticos virulencia movilidad y conducencia entonces habrá que ver cuáles son los que están participando y regulando probablemente alguna cascada y el cuarto grupo es el de procesos biosintéticos donde se engloban proteínas o genes que participan en diferentes vías de síntesis de aminoácidos como otra vez aquí se engloba el achiquimato deshidrogenasa que es el gen 3768 y el gen 5068 deshidroquinato sintasa o AROB y como lo vemos en nuestro esta figura 21 es el AROB y la C están presentes en la biosíntesis de triptófano de tirosina y de fenilalanina y bueno como lo mencionaba anteriormente puede que la síntesis de nuevo de estos aminoácidos sea una estrategia para acumular solutos compatibles y bueno disminuir el estrés que está ocasionando posiblemente la rehidratación el gen 0671 que es una serina hidroximetiotransferasa y el gen CTP diaciglicerol o fosfatidiltransferasa que es PCPCA y bueno estos dos genes se encuentran en la síntesis de glicina silina y trionina entonces podrían estar participando también para esta síntesis de estos aminoácidos y con posible función igual para que tengan la función de solutos compatibles o bien de nutrientes el gen 3275 PHA 3276 PHI y 3270 PHL se encuentran en este en el catabolismo en este caso de la felina alanina como lo vemos acá abajo se encuentran en esta vía ¿no? y bueno aquí por el otro lado en lugar de la síntesis podríamos creer que a partir de este catabolismo también de felina alanina se están obteniendo fuentes de carbón y nitrógeno ¿no? y también el gen UVA que es 5318 y el gen 3433 HDP que este gen está si lo ven con una tachita es porque este gen está al contrario está regulado negativamente y bueno pues como lo vemos en la vía puede que se esté formando un nódulo ahí entonces la forma en que se desvía esta vía es a través de la uviquinona ¿no? de la síntesis de uviquinona y bueno otros genes que se encuentran en este grupo son el gen 3303 o 3-oxacil-acepesintasa que este gen se ha visto que está involucrado en la síntesis de ácidos grasos de tipo 2 que forman parte de los subpolíticos de la membrana y bueno su presencia puede indicar que está ocurriendo posiblemente una reparación al daño de la membrana ocasionado por la desecación y el bueno este incremento de la proporción y las modificaciones de esos grasos de la membrana ayudan a preservar la fase cristalina la permeabilidad la estabilidad de las proteínas de membrana en ciertas condiciones ¿no? y el gen 2638 PP2638 celulosa sintasa subunidad C y bueno este forma parte del operón BCC de la síntesis de celulosa y bueno se podría creer que está ocurriendo esta síntesis de este exocolistico para mantener la integridad de la membrana y de toda la célula y bueno y por último los genes reprimidos de este de este perfil de trastectómico de 24 horas de rediratación y bueno de los 191 43 estaban regulados negativamente y de estos 43 genes pudimos encontrar el 77% de los términos BO-ID para hacer la clasificación ontológica de la categoría de proceso biológico como lo vemos aquí en la gráfica de Pastel el 23% no no fue catalogado y los procesos con mayor enriquecimiento de genes o mayor número de genes en cada proceso fueron los procesos de traducción óxido reducción y regulación de la transcripción aquí los podemos ver en este diagrama en cuanto a los procesos en cuanto a la traducción vemos que hubo algunas proteínas de la subunidad 30S y subunidad 50 ribosomal que se regularon negativamente y también TARN sin petasas entonces recordemos que esta rehidratación prolongada con agua provoca deficiencia de nutrientes lo que puede ocasionar que las células permanezcan en un estado metabólico causado y estos procesos se han regulado negativamente porque no está siendo necesario que hay esta traducción y bueno se cree que aparte de que la traducción es como disminuida es selectiva que no está haciendo traducción cuando está en condiciones de medio rico y bueno esto todo podría ser para ahorrar de cierta manera la energía y mantener la viabilidad de las células en cuanto al proceso de regulación de la transcripción se nos hizo interesante que estaba el gen RPOD que es un regulador transcripcional y bueno este gen se ha visto que es esencial en el crecimiento exponencial de las células de las bacterias y bueno se vio que fue inducido o reprimido y bueno esto coincide porque recordemos que está en un estado como de dormancia o de poca de poca actividad y bueno durante la rehidratación recordemos que pues no hay nutrientes y no hay crecimiento por lo tanto no debe de haber crecimiento y bueno esta represión de proteínas ribosomales como el regulador transcripcional RPOD los dos son genes llenas de pentafosfato de guanosina que recordemos que forma parte de la posa para la respuesta estricta y bueno esto también nos sugiere que está ocurriendo esto en este momento en el que se tomaron las muestras y bueno las conclusiones como vimos los sistemas de transporte se activaron durante el estado de abril no cultivable y durante el estado de desficación y rehidratación de 20 minutos estos fueron el receptor dependiente Tombe que podría estar captando en la participación de hierro y los sistemas que participan en el transporte del colegio de cadena media el GEMIT 662 y el 675 sin embargo como ya lo mencionamos hace falta seguir estudiando estos dos genes para ver realmente cuál es su función y cuál es papel en esta parte del retorno del estado abril no cultivable y bueno la cepa mutante 1446 como lo vimos presentó mayor tolerancia que la cepa aputida en cuanto a supervivencia de desecación y bueno como lo mencionamos podría ser que la limitada capacidad de la mutante para captar hierro del ambiente posiblemente favoreció de una manera la supervivencia de la desecación causado por reacciones de fenton y producción de especies reactivas de oxígeno y bueno por otro lado en cuanto a la rehidratación de 24 horas de secación de rehidratación de 24 horas los procesos de transporte de oxígeno de reducción de regulación fueron los que fueron regulados positivamente y que podrían ser vitales para mantener el retorno de la célula las células rehidratadas activan como lo vimos en catabolismo de ciertos aminoácidos y la biosíntesis de otros y posiblemente sea por para que se acumulen de forma de desolutos compatibles o viene el catabolismo para obtener nutrientes de ahí el proceso de traducción oxígeno la reducción y regulación de la transcripción fueron regulados negativamente como ya lo vimos en las células de secado 18 días y en realidad 24 horas y bueno esto nos quiere que la síntesis de proteínas se ve disminuida o se reduce y se vuelve selectiva durante la regradación prolongada y al salir del estado viable y bueno como lo mencionamos aquí en este caso a los géneros este del resultado de la desecación 18 días y la duración de 24 minutos ya no pudimos hacerle otras validaciones como el PCR para ver si realmente se están este si están participando o se están expresando nos haría falta continuar con esta parte y ver qué es lo que sucede y el resto de los de los genes ver si realmente son estas funciones que nos dice la ontología o tienen otra y bueno con este trabajo se logró una publicación en la cual cooperaron también la doctora Pazos Rojas y el doctor López Cruz Lester Emanuel y bueno el doctor Jesús Muño Rojas la doctora Verónica Quintero y el doctor Antonín Báez que es mi asesor y bueno no me queda nada más que agradecer al grupo al laboratorio de ecología molecular y microbiana que están ahí en el centro al doctor Antonín que fue mi asesor y a la doctora Verónica Quintero que también fue mi asesora mi coasesora y bueno a la cabecilla del grupo al doctor Jesús Muño Rojas porque los tres siempre vieron la manera de facilitarme las cosas y de ayudarme a comprender lo que estaba pasando y bueno también un agradecimiento a la doctora Georgina Lantes Montes que me ayudó con cierta parte de los trabajos en sílico y bueno nada más agradecer también a mis amigos y a mi familia y gracias esto muy bien Lilia realmente tenía yo una idea muy vaga de tu proyecto de tesis doctoral y ahora con esta exposición este pues no me queda más que claro no es un excelente trabajo es muy interesante he tenido cierta involucramiento pero muy remoto con algunos de los trabajos del doctor Jesús sobre este estado viable no cultivable que adquieren las bacterias y el modelo que trabajan ustedes pero ya hay un análisis más profundo sobre los genes o cómo es que se ven alteradas la expresión de ciertos genes tanto en el estado diablo no cultivable y el entrar en el proceso de rehidratación pues completa de manera muy interesante todo lo que ellos han venido trabajando sí así es sí mira vamos a iniciar con algunas preguntas mira algunas son muy muy técnicas que desconozco y muchas son sobre ya los resultados que tú obtuviste muchas son muy básicas sobre la información que tú has ido dando a lo largo de tu presentación ok de manera así concreta o sea muy brevemente resumido cuando una cepa entra en un en un estado de durmancia como ustedes le llaman ¿qué rutas metabólicas así de manera concreta son las que se ven más comprometidas? pues por ejemplo se ha visto que así como la ruta que mencionan que por ejemplo para la glucosa y demás y todo esto se desvían ahorita justo no me acuerdo de qué rutas se refieren pero sí se compromete por ejemplo esa parte recuerdo que también se menciona que en algunos trabajos que como entra como en ese estado en el que va a ocupar ciertas como se dice ciertos intercambios por ejemplo de los este de los fosfolipidos de la membrana y todo o sea como que esa parte es la que más se ha visto ¿no? que está afectada en cuanto a rutas metabólicas o viéndolo desde el otro punto de vista ¿cuáles son las pocas rutas metabólicas que mantienen activas obviamente a muy baja nivel de expresión o sea actividad mínima para mantenerse viables pero en este estado este de dormancia en donde no pueden ser cultivadas sin embargo están vivas ¿sí? ¿cuáles son las que se mantienen este activas de tal manera que la célula pues no muera? Sí en los trabajos no casi no mencionan justo así de que qué es lo que sí está activo pero disminuido ¿no? pero realmente no es que no sea mencionada porque como lo mencioné está bien poquito estudiado esta parte del estado viable y siento que justo apenas están encontrando y por ejemplo nosotros algunos genes ¿no? y ya como si debías si que yo recuerdo no es muy poco ajá no lo mencioné tanto todas las bacterias y hablando de procariontes en general por ejemplo las parqueas todas estas células procariontes son capaces de entrar a este estado viable no cultivable o es característico de algunos grupos taxonómicos o por ejemplo si se someten a estrés en este caso por desecación este lo más común es que las células mueran ¿cierto? sí supongo que no son todas las bacterias como este que tú presentas de pseudomonas putida que pueda mantenerse en este estado de dormancia y después si las condiciones mejoran volver a su estado de actividad metabólica normal ¿no? la pregunta es ¿todas las células procariotas tienen esta capacidad de entrar al estado viable no cultivable? no creo que todas pero por ejemplo de los estudios que he visto me mencionan mucho salmonella a vibrio ¿no? pero vibrio se refieren a los que están acá en el mar no los que aislan del agua y este de coli de coli mencionan algunas que participan o sea que las han aislado de alimentos ¿no? de bacillus subtilis también es la misma situación en cuanto a alimentos y demás no he visto sinceramente no he visto que mencionen por ejemplo arqueas ¿no? sé que son resistentes a la desecación más no sé si utilizan el estado viable no cultivable ¿no? y en cuanto a las que utilizan el estado viable no cultivable sí como que lo que he visto es vibrio salmonella ecoli pseudomonas ahorita que nosotros hemos sacado el trabajo ¿no? o sea ¿crees que sea porque no tienen esta capacidad o porque no sean como dices que es una función que no está muy trabajada a lo mejor en los grupos de investigación que trabajan pseudomonas salmonella como tú mencionas son los que se está buscando si existe esta esta capacidad ¿no? ante situaciones estresantes a lo mejor en otros grupos donde estudian bacterias pertenecientes a otros géneros a otros grupos taxonómicos pues no se no se han interesado en estudiar este el estado de abril no cultivable o que no existan o sea realmente sería cuestión de de ver ¿no? si es una capacidad metabólica para ciertos grupos taxonómicos los géneros bacterianos o o es algo más generalizado de lo que se encuentra reportado ¿no? Sí sí estaría interesante y sí como lo menciona es que realmente es muy poca la información en cuanto al estado de abril no cultivable y todavía más complicado encontrar información en cuanto al retorno ¿no? como que se han quedado como en esa parte ¿no? de que existe un estado de abril no cultivable pero no se sabe aún cómo es que inicia se cree que por ejemplo que por ciertos moléculas señales o por una condición adversa sin embargo es muy poca la información en cuanto a eso y yo creo que sí ha de haber más yo creo que es muy reciente porque en tu introducción mencionas que cuando Avisaí puso a trabajar a esta cepa pensó que no soportaba ¿no? después de ciertas horas ya el proceso de desecación sin embargo cuando se hidrató fue la primera vez que se reporta para esta cepa KT 2440 el estado viable y no cultivable ¿cierto? Sí así es ella fue la primera que reportó en esta cepa y esta es una cepa tipo para todos los que trabajan pseudomonas pútilas así es sí de hecho fue la primerita porque consideraban tanto a desecación ambiental como a leofilización decían no pues es que es poco tolerante y la manejaron así poco tolerante poco tolerante hasta que empezaron a hacer las radiaciones más prolongadas dijeron si se vuelve a recuperar en placa es por algo ¿no? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que podría estar ocurriendo ahí? y fue así como ¿y fue accidental esto que hizo Avisaí de rehidratarla o o lo hizo con una el el hecho de llevar a cabo esta rehidratación la hizo con algún otro objetivo no más bien yo creo que era un objetivo su objetivo principal era recuperarla en placa y sacar un conteo ¿no? yo creo que va por ahí que por eso es que prolongaban tiempos de rehidratación para intentar sacar una cuenta ¿no? pero creo lo hicieron cuando estaban este estandarizando ¿no? sus protocolos de heliofilización sí ajá aparte porque como también por eso también fue que quedó 20 minutos ¿no? porque era apenas lo justo necesario de la rehidratación para poder contar algunas ¿no? por ejemplo si en pseudomano no se podía pero a sus pirilum sí ¿no? y y burcordenia y no sé y bradis risovio ¿no? ajá entonces eran como estaban estandarizando y fue que llegaron y dijeron a ver cómo y de hecho a las 48 horas y a las 72 horas sube más su tasa de supervivencia o sea pareciera que conforme pasa el tiempo con la rehidratación se incrementa ¿no? ya como no llega al 100 pero si se queda en el 70 o en el 80 oye bueno muy muy interesante sobre todo porque ustedes son los que están explorando ¿no? todo esto y bueno en tu trabajo de transcriptoma de tu publicación pues ya está muy avanzado ¿no? esta parte no deja de ser pues al contrario les ha abierto la posibilidad a seguir con el mismo proyecto pero dándole otras vertientes ¿no? sí es lo que yo creo que a partir de esto es como que tienen para dónde ¿no? este muy padre sí se pueden incluso ir hasta yo le mencionaba al doctor Antonino es que ese G2662 ese G2676 de los 20 minutos algo tienen algo hacen ¿no? claro ¿qué hacen? pues hay que investigarlo no hay que averiguarlo por ensayos y demás ver qué más se hace porque este yo justo hasta le decía al doctor como en broma ¿no? de que o sea a lo mejor si no están las mutantes es porque hasta son pues no sobreviven si no está el gen diría yo pero aunque eso es como muy y ya es muy exagerado ¿no? pero sí creería que tienen un papel importante claro sí hay una razón por la que no las tienen porque no es ni ni que las hayan perdido ni es casualidad ¿no? es por algo muy importante oye Lilia este mencionabas que esta estrategia de de ir hacia el estado viable no cultivable es una de las estrategias que tienen estas bacterias que se encuentran ante este estrés ¿no? hídrico entre otros es la sobreexpresión de genes para la síntesis de los llamados solutos compatibles la pregunta es ¿es independiente una estrategia de la otra o siempre van de la mano? de la de la desecación y del estado viable no cultivable sí sí por ejemplo al principio al inicio de tu presentación mencionabas las estrategias ¿no? que desarrollan las bacterias cuando se someten a este estrés hídrico y mencionabas varios una como sobre expresión de genes como de exopolisacáridos otros genes este que codifican para los solutos compatibles y otra estrategia es ir al estado viable no cultivable sí mi pregunta es cuando una bacteria se somete a este estrés hídrico desarrolla todas estas estrategias a la vez o una es consecuencia de la otra por ejemplo la sobre expresión de de genes este que sí creo que es lo que tú estás reportando aquí es lo que te lleva justamente al estado viable no cultivable ¿no? ajá sí yo creo que no no creo bueno no lo sé habrá que ver pero yo creo que sí podrían estar utilizando los mismos genes este o proteínas porque pienso que tal vez sean como la estrategia de la bacteria ¿no? en su genoma para resistir adversidades ¿no? ya sea desecación temperatura y demás como que puedo creer que sí sea por ahí el asunto sí pensaría que algunos del estado de desecación están siendo parte de la desecación como tal tanto del retorno como del entonces y creo que también puede que estos genes o sean algunos del estado viable no cultivable o también sean otros propios del estrés de desecación ¿no? claro claro entonces yo creo que van de la mano no son independientes sí yo creo que no yo creo que son como un grupo que están preparados para esta parte para todo lo que sea como un estrés que deben de manejar hay como unos ¿no? encargados de esa parte perfecto muy bien este mencionabas que cuando metías tus tubitos estos que llevan las alícuotas con los 500 microlitros de los extractos celulares o sea del pele los metes a un horno donde tú controlas además de la temperatura la la humedad o algo así ajá la humedad sí ok este ¿cómo controlan la humedad? pues es un poquito de hechizo que dicen creo este porque colocamos como absorbentes ajá en este caso arena para gato o otros otros o sílicas también ajá este y bueno tenemos un ¿cómo se llama? este medidor de sumificador o o a lo mejor lo estoy diciendo mal los medidores de la humedad ajá los que se le ponen el agua como a los refrigeradores ajá tenemos y es fácil controlar la humedad o sea que sea constante a lo largo de todo el proceso de desecación sí lo que sí es que por ejemplo ajá sí lo que sí es que por ejemplo si realiza los estudios en en enero que es cuando está más fresco en Puebla más seco ¿no? más seco ajá y más seco sí se modifica un poco ¿no? o sea tiene que andar uno y como que quitando poniendo los desecantes ¿no? para que más o menos se mantenga sí y por ejemplo cuando hace calor está súper bien ¿no? claro no hay tanta variación y demás entonces sí como que sigue una época en el año que sí y se ve un poquito afectada ¿no? o sea realmente este el control de la humedad es este pues más o menos ¿no? comparado con el control de la temperatura que es decir el termostato y el aparato incluso está diseñado para 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 controlar ¿no? las temperaturas que tú programes sí y es que también metimos a una cámara controlada una vez que son las que están allá en el tema seis me parece pero pues lo que pasa es que se fue la luz ¿no? y ya se echó a perder el experimento entonces no pudimos ver comparar ¿no? entre entre una cámara controlada y la que tenemos ¿no? la que tenemos ahí claro claro muy bien yo desconozco porque creo que en tu presentación no mencionas nada de cómo llevaste a cabo tus chips tus transcriptomas ok no 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 porque los hicimos en colaboración con la institución experimental del Sairin y Paso Rojas avisa ahí es involucrada en esa parte es la que manejó tú allá se supone que hicieron la extracción del RNA ¿no? así es ustedes nada más mandaron las células o sea a partir de las células ¿no? así es o sea que estos transcriptomas o más bien estos RNAs y todo eso se hizo desde la vez que avisa ahí estuvo allá en estancia así es sí lo que pasa es que nuestra estrategia por ejemplo era primero hacer secuencias más masivas pero nos costó bastante trabajo analizar las muestras de RNA porque ve que piden muestras de RNA para meterlo a secuenciar este y tenía que ser libre de ribosomales solo el mensajero y demás y la verdad es que se nos contaminaba mucho con mensajero digo con ribosomales era exagerado lo que había ribosomales esto nos costaba demasiado y ya fue que este ella iba a ir a hacer una estancia y pues allá tienen chips justo para con el genoma de pseudomonas no pues hay que hacerlo de una vez oye esas gráficas se obtienen directamente en el software que tiene así es ellos tienen un software con licencia que es denominado almacén desarrollado por Bioalma y en ese software lo hace todo puedes poner un gráfico más cerca de los puntitos verdes y rojos sí porque tú mencionaste que por ejemplo en la gráfica de la derecha donde tienes la expresión más bien tienes en color más de en el primero tienes seis genes nada más así es en el segundo tienes 191 algo así mencionaste sí pero en de esos 191 mencionabas que unos son reprimidos otros son inducidos tú cómo sabes cuáles son los reprimidos los inducidos cómo sabes porque tú mencionaste que de esos 191 genes cuando rehidrataste a las 24 horas este tú ves ahí más de 191 genes algunos de los cuales eran reprimidos otros eran inducidos sí o entendí mal sí sí así es mi pregunta es la gráfica cómo uno o sea yo desconozco te digo estos experimentos y mucho más la interpretación de las gráficas pero tú cómo sabes cuáles son de esos genes cuáles son reprimidos y cuáles son inducidos ajá es que por ejemplo los chips se realizan los chips no sé yo no la veo ¿no la ve? no bueno se ve como en miniatura a ver déjame ver si le doy no sé por qué se redujo el tamaño de la imagen ahí ya apareció está una de pastel luego está esa diagrama que hiciste de los 6 genes ahí se ve un poco mejor no quién sabe por qué se redujo el tamaño de tu presentación como a una barra nada más hasta abajo ok no importa no importa yo nada más recuerdo que estaban de hecho la tengo en el celular porque ya me abrió este mi pregunta es déjame abrirla ajá ese mirar de un cual diapositiva está en la 27 me parece ay Dios 26 27 ajá dos después de los tubitos que desecaste en el horno ajá de lado izquierdo dices que ahí se ven 6 genes nada más azules y todos se ven grises ajá y del lado derecho donde la desecas la rehidratación fue a las 24 horas ahí ves un montonal de genes que están en azul 190 y tantos ajá pero creo que escuché que dijiste que algunos eran reprimidos otros son inducidos o no escuché eso o entendí más sí bueno en la gráfica nada más así como muy por arriba en la gráfica si se da cuenta que del lado estamos graficando el fall change o el número de veces en que se expresó ¿no? ajá con respecto a la intensidad de la señal intensidad promedio de la señal eso es en cuanto a los micro arreglos ¿no? porque ve que son floróforos y demás entonces a simple vista diríamos los que están por arriba del cero son los que están sobreexpresados ¿no? regulados positivamente y los que están por debajo del cero de la línea del cero son los que están regulados negativamente o reprimidos ajá y de ahí sacaste la gráfica siguiente así es y de ahí este esta gráfica ya la sacamos este como lo mencionaba aplicando los parámetros que se eligieron para decir qué genes a mí para nosotros eran diferencialmente expresados ¿no? porque puede incluso decir arriba de 1.8 son sobreexpresados ¿no? o abajo de 1.8 en este caso como que dijimos no pues 2 ¿no? y es lo que más se ve en la literatura y demás 2 ajá y ya en cuanto al trabajo de los chips como marcamos se marcan las muestras con un floróforo y las muestras con otro floróforo este hacer como la posición o ajá las imágenes como como le diré sobrepuestas este y dependiendo de cada la emisión de cada uno es como nos puede decir la intensidad ¿no? de la señal por ejemplo digamos las muestras no desecadas estaban en verde y las otras desecadas en rojo ¿no? y dependiendo de si este gen estaba o no en una o en otra condición es como se prenden los puntitos ¿no? y de ahí los puntitos estos son muy característicos de los microreglos y bueno todo esto se vacía en un metadato por así decirlo que solamente son un montón de números ¿no? y ya aquí en almacén es que estos archivos se introducen y ya tienen como una forma ¿no? ya podemos ver ah pues tal intensidad significa que por el radio y por la por la normalización ¿ese es el almacén? ajá es almacén así es ahí en las fotos son de almacén perfecto y ya es que se saca ¿no? toda esa parte estadística ¿de estas dos gráficas tú sacaste este los seis genes diferenciales o sea diferencialmente expresados o los obtuviste a partir del ensayo de RT bueno PCR en tiempo real no de ahí de ahí o sea como esa parte la hizo paso rojal fue que para continuarla este a partir de estos estudios vamos a ver ¿no? y por ejemplo se utilizaron los seis genes porque pensábamos que este algo había ahí ¿no? algo iba a salir o sea como que ahí estaba el gen estrella ¿no? que iba a ocasionar todo por eso las mutantes y demás ajá de los microarreglos del ensayo de expresión elegiste ¿no? sí así es y ahí lo ensayaste en el PCR en tiempo real así es correcto muy bien sí porque tenía yo la duda la pregunta la duda o más bien esta pregunta que te hice previamente es por otra duda que me surgió ¿pudiste haber llegado al mismo resultado sin hacer el ensayo de microarreglos? o sea yéndote directamente al PCR en tiempo real pues hubiera sido un poquito más complicado porque como por ejemplo ahí teníamos conocimiento de tal vez unos genes de salmonella otros de vibrio pero era como atinarle un poquito más como lo dicen a ciegas ¿no? como decir ay pues si tal gen pic en vibrio quiero creer que también están pseudomonas ¿no? y era buscarlo y era ver si realmente se expresaba o sea siento que era de cierta manera un poquito y más a ciega en cuanto a estos microarreglos o en secuencia son lo que hace es que se agarra todo ¿no? así todo todo dime todo lo que en este momento se está expresando y para mí siento que es una forma como un poco más rápida bueno más costosa ¿verdad? pero de decir a ver qué hay y qué no hay y si de los que hay te interesa alguno pues súper bien vas a analizarlos más a fondo ¿no? así es ya lo digo porque pues estos ensayos de microarreglos en la web se hacen ahí en o sea es posible hacerlos en algún grupo me parece que no entonces si por ejemplo alguien se interesara en hacer un estudio de este tipo pues este es más fácil que haga un PCR en tiempo real ¿no? porque ahí sí están tampoco abundan los equipos pero sí es más posible ¿no? esta estrategia experimental que es más común que hacer una de microarreglos ¿no? pues qué bueno ¿no? que tuvieron esta oportunidad sí y este y si hay este otra compañera que realizó microarreglos pero en Cleachila envió a creo que a Corea ella envió sus muestras y allá ya tenían los chips y todo hay formas también ¿no? y en Ciudad de México en la UNAM me parece que no me acuerdo qué facultades también realizan microarreglos pero claro todo con costo ¿no? ahí en la web me parece que todavía no tienen claro oye y precisamente por lo que me mencionaste hace rato de que estas dos mutantes ¿no? que no tenían en su colección allá en el Saidín pues son muy interesantes ¿no? sí en el caso de que las hubieras tenido en tu gráfico donde me diste la evaluación de la supervivencia de las mutantes sí durante el proceso de resacación rehidratación etcétera ¿crees que tu curva ¿cómo crees que hubiera sido la curva de esas dos con respecto a la wild type? ¿ahí sí crees que hubiera habido diferencia? yo espero ajá yo espero que sí o sea yo esperaba que sí que de terrenas hubiéramos visto algo diferente ¿no? en esa curva que no sé que hubieran este que fácilmente tal vez hubieran entrado al estado de cultivar incluso yo creo que hasta ni se podrían haber recuperado ¿no? o sea podría ser sido eso o podría haber sido que no que nunca entran al estado ¿no? este yo creo que si hubieran visto pero al mismo tiempo también me hacían una pregunta en el examen y me decían bueno pero tampoco no todo depende de un solo gen es muy difícil ¿no? entonces también pienso es por el otro lado ¿no? porque si por aquí se muta uno pues las bacterias son tan inteligentes que al rato van y agarran otra vía ¿no? y ven la manera de hacer lo que siempre decían yo quiero creer que sí o sea que sí son genes realmente importantes ¿no? y que los veríamos claramente aquí y en por ejemplo en la de en la microscopía que lo veríamos aquí que lo veríamos en el PCR ¿no? que lo veríamos en la BCR de 24 horas yo creo que sí se vería claro claro este ya casi estoy por terminar ¿eh? oye ya así algo más básico todos estos aminoácidos o sea que se vio como posibles este genes ¿no? que son los que se están expresando durante este proceso de viable no cultivable el proceso de hidratación para que la célula se proteja por el estrés hídrico este son son aminoácidos con ciertas características ¿no? eh que como estrategia la célula usa para para compensar esa esa diferencia osmótica ¿no? que hay con su entorno cuando se concentran las sales en el exterior ¿no? sí habíamos visto que una de las estrategias es la internalización de iones potasio ¿no? o sea concentrarlos en el citoplasma así es para regular ¿no? más bien para pues es como un equilibrio ¿no? con el entorno para equilibrar para regular o sea ajá esa sería una estrategia y la otra es empezar a expresar genes eh que ayuden a sintetizar este aminoácidos de manera preferente bueno preferentemente con ciertas características yo lo he leído en arqueas ¿eh? ah ok sí que es este acumular ajá o sobre expresar la síntesis de aminoácidos ácidos ajá como el ácido ah ok el ácido espartico y y disminuir la expresión de aminoácidos básicos ¿no? como la anicina por ejemplo las vitaminas de las que tú mencionas este que se están posiblemente aquí este traduciendo ¿no? ante estos tres tienen que ser ricas en este tipo de aminoácidos ¿no? también tienen que disminuirse por ejemplo las superficies hidrofóbicas expuestas al solvente ¿no? que en este caso es agua ¿sí? y se ve cuando se disminuye la síntesis de lisina ah ok ajá sí 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 o sea es entre otras pues las estrategias ¿no? que utiliza la célula justamente para equilibrar este la presión osmótica ¿no? que se está dando del exterior por la concentración de sales y que no afecte el interior de la célula mencionabas también los solutos compatibles ¿no? ajá este es la es la misma función ¿no? finalmente sí bueno sí prácticamente es lo mismo o sea el que se sinteticen más solutos compatibles que son moléculas diversas ¿no? de diferente origen diferente o sea ¿qué es lo que tienen en común? pues que es el tamaño ajá por ejemplo la glicimbetaina ¿no? me parece que está ahí pero incluso que también la internaliza ¿no? ajá de hecho tú mencionas que el potasio es un se considera como un soluto compatible sí también o sea aquí lo importante es que sean de un tamaño pequeño para que puedan entrar fácilmente ¿no? sí pareciera pero también sus características físico-químicas no le permiten salir tan fácilmente y se concentran en el citoplasma celular ¿no? ajá sí sí podría ser entonces los solutos compatibles mencióname ya como de manera general qué tipo de moléculas ejemplos de moléculas que sean solutos compatibles por ejemplo las betainas que son las los polialcoles ¿no? polioles dijiste son polioles ¿no? polioles si me quedé pensando así son polioles creo ajá este polioles ahorita también está creo que la sacarosa la trialosa ajá la trialosa sí este y manitol me parece que también el manitol o sea todas estas con el mismo sí sí equilibrar la la presión bueno el la osmótica no regular el de manera osmótica sí con promover ¿no? el equilibrio osmótico ajá este pues creo que de mi parte es todo Lilia no sé si me me faltaron preguntas o si se me hace un trabajo muy muy interesante créeme que este pues yo creo que te fue muy bien en tu examen ¿no? bueno pues pasé bueno ya ya pasé sí no no y este sí está muy interesante muy muy interesante aparte si vuelvo a repetir como lo mencionaba luego en cada diapositiva hace hace falta mucho por ver ¿no? a partir de esto este por ejemplo la de las 24 horas ver que o sea es como otro un pequeño mundito en el mismo mundo ¿no? del retorno a ver qué está sucediendo acá y demás oye ¿qué es lo que te cuestionaron los revisores de cuando sometías la publicación? ah me creo que alguno me dijo así como ¿cómo aseguras un estado viable no cultivable? yo es que es complicado precisamente porque no está tan no hay como decir sí no crece porque habrá quienes digan ah si no crece en medio convencional para mí está vivo ¿no? no es que sea un estado no cultivable o habrá medios muy este especiales ¿no? en los que sí se podría crecer por ejemplo o sea todavía está muy cuestionado este asunto de de definir que efectivamente una célula entra en este estado de viable no cultivable sí así es como que hay grupos que todavía como que no aceptan ¿no? que esto ocurre como que lo ven como un poco de ah se pausó pero no es que haya estado en un estado viable no cultivable porque tú por las condiciones este nutricionales ¿no? que tenga o sea que si el medio de cultivo puede cambiar o no ese esa inducción ¿no? así es y este también como creo que nos dijeron que y nos hizo falta como más condiciones a analizar para los microhielos y bueno pues claro ¿no? nos faltan muchas más condiciones que ver este por ejemplo no sé como lo decía ¿no? cuando no están hidratadas que viene siendo el estado viable no cultivable seguramente hay otra historia también detrás ¿no? o sea y nos falta falta ver más las condiciones pero ok pero ¿te costó trabajo sacar la publicación mucho? como es lo más común no si nos querían regresar no nos querían aceptar la publicación porque justo como que como que le veían muchos peros al diseño ¿no? del experimento wow si como que decían como de que es que si o no está o no está todavía cultivable es cierto lo que dice respáldalo donde dice eso ¿no? si pero no hay mucha investigación al respecto pues es difícil no así es y también nos decían es que también es estrés hídrico ¿no? estrés osmótico estrés hídrico y más y claro porque lo que estamos viendo es una historia de muchos ¿no? o sea no nada más puedo decir del estado agravio no cultivable pero como lo menciono al estar hidratada esas 24 horas también hay historia de la hidratación ¿no? hay historia de la desecación que viene arrastrándose en el momento que tomamos ¿no? pero justo lo que como lo dice el doctor es solamente una foto o una captura de lo que está pasando en el momento ¿no? claro oye y tú mencionaste en algún momento al principio que el estado viable no cultivable también puede ser ocasionado por otros tipos de estreses no nada más este de estrés osmótico o por falta de agua ¿no? sí ¿sí está publicado en algunos otros modelos o no? digo porque sé que no hay mucho al respecto de publicado pero ¿sí está publicado con otros tipos de estreses? sí por ejemplo ajá había uno que le quitaban justo los nutrientes bueno intentaban quitar todos los nutrientes del medio ¿no? donde lo colocaban ahorita no recuerdo si era agua también o si solamente la ponían como en una placa o sea como que no tuviera contacto con nada ¿no? y sí mencionan los que recuerdo ese la limitación de nutrientes ¿no? ah ok creo que era el coli el coli ajá creo que era coli y este y sí sí hay trabajos hay un artículo de una revisión donde reúnen todo lo que se ha encontrado en el estado de verano cultivable y ahí está o está muy padre porque hablan incluso de otros de los que justo ahorita ni me acuerdo ¿no? que no son el coli que no son salmonella que no son como que los comunes ¿no? que vemos o sea sí hay trabajo lo que pasa que el problema es ese que dicen no pues está en el estado de verano cultivable por esto por esto pero no como que no se ha llegado todavía a conocer si realmente hay una vía que se active que la tengan ciertas bacterias como lo decíamos anteriormente o como le decíamos que el revertirlo a veces es nada más agregándole un nutriente o agregándole hierro o agregándole aminoácidos o quitando la temperatura alta o quitando la temperatura baja o sea es muy o sea algo más común que dijeras por ejemplo el que se exprese este gen significa que ya ya entró al estado de verano cultivable así es que esa misma característica la puedas encontrar ante otro estrés en otra bacteria y que efectivamente sea ese mismo gen el que o sea con eso ya sería difícil que te cuestionaran ¿no? ¿no? ¿cómo sabes que ya entró en un estado de verano cultivable? o sea es difícil ¿no? todavía no se tiene eso y quién sabe si se vaya a llegar pero de momento a lo mejor fue lo que generó ¿no? los cuestionamientos que te hicieron sí como que él no que no haya mucho ¿no? acerca de eso pues es bueno porque porque no compites con los mismos resultados ¿no? que puedan tener y que te los ganen incluso ya ves que se da eso sí pero no en el sentido de que ándale pero no es bueno en el sentido de que te piden que tengas este evidencias ¿no? sí como respaldas a ver es cierto ¿en dónde se ha visto eso? como no saben que no es un invento tuyo sí de hecho pues el grupo ya tiene bastante con este con este proyecto ¿no? él está valiendo un cultivable yo creo que sí son como pioneros ¿no? sí 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 son pioneros definitivamente y hasta la doctora Verónica las quiere nombrar las bacterias zombies ¿ah sí? a las que están durmiendo sí porque están como en otro estado ¿no? no tan común suena interesante son unas zombies ajá pero sí está muy interesante y sí ojalá se continúe y se llegue a lo mejor es muy ambicioso decir a un solo gen estrella ¿no? pues estaría súper ¿no? ajá el implicado ¿no? yo creo esa parte muy muy difícil más bien se llevó un grupo de genes ¿no? pero sí pero pues todavía yo creo que se tiene que recorrer un camino largo ¿no? para saberlo claro sí pues muchas gracias Lilia de mi parte yo creo que ya no hay ningún cuestionamiento este pues vamos a a continuar con lo que sigue que es dar por terminada esta participación este voy a estar al pendiente de mi correo para tener la grabación ok muy bien pues que estés muy bien Lilia pues muchas gracias doctora por haberme escuchado para que la despedida no salga en el video porque creo que vamos a subir ¿no?